Ya tengo Copilot Pro y mira de qué se trata Hola, mi nombre es Javier Matuk, bienvenido a este canal, a este video en donde te voy a platicar que conseguí que me dieran acceso al servicio Copilot Pro que está enfocado básicamente a ser utilizado con las aplicaciones que antes se conocían como The Office y que ahora se llaman Microsoft 365 y mira, en tu pantalla vas a estar viendo lo que yo veo en mi pantalla aquí tengo una máquina, tengo obviamente ya instalado todas las últimas versiones de todo actualizadísima con todo y ya activé, me dieron unos días de prueba el servicio de Copilot Pro primero vamos a ver de qué se trata mira, vamos a abrir básicamente así el navegador para que yo te pueda mostrar aquí el Copilot Pro ya va a estar disponible el precio en México porque aquí lo tengo en España no sé por qué me fue a España a ver, déjame ver si me puedo cambiar a México va a ser de 350 pesos Copilot ahí está 350 pesos al mes por usuario o por licencia de Office o que no es Office, de Microsoft 365 es que es muy difícil, ya me acostumbré a Office pero bueno, muy bien entonces, ¿qué hace Copilot Pro? finalmente ofrece todas las funciones de la IA recuerda que es una colaboración con OpenAI los creadores de ChatGPT con las aplicaciones de 365 ¿cuáles son las aplicaciones? ah mira, si ya lo encontré por fin lo encontré Copilot Pro para personas, creadores y usuarios avanzados que desean dar el siguiente salto con su experiencia de Copilot recuerda que siempre está el Copilot libre el Copilot gratuito que lo puedes usar ya sea en la página lo puedes usar como una aplicación en tu teléfono Android o iOS o en Windows finalmente abres Copilot y te ayuda el Copilot Pro es para las apps 350 pesos por usuario al mes dice la suscripción sigue cobrando mensualmente a menos de que la canceles en la cuenta Microsoft bueno, pues ahí está pero basta de rollos voy a usarlo voy a abrir aquí PowerPoint este software que muchos usamos para hacer presentaciones entonces una en blanco ahí está y te puedes dar cuenta aquí en la esquina superior derecha tiene un botón un icono que dice Copilot esa es la indicación que está activo Copilot que ya está funcionando en este caso en PowerPoint entonces voy a activarlo se abre la barra o la barra lateral derecha típica de Copilot dice puedo chatear, responder preguntas y ayudarte a redactar esta presentación puedes probar con los siguientes procedimientos crear una presentación agregar una diapositiva voy a crear una presentación aquí me pone ya crear una presentación voy a poner sobre la falta de agua en la ciudad de México México que incluya la historia del problema la situación actual y algunas recomendaciones para cuidar el agua que sean 10 slides y pon ejemplos diversos ese es el prompt acuérdate que el prompt es lo más importante de la IA en este caso la generativa te voy a darle que empieza a trabajar y me dice estamos trabajando en una respuesta para ti ¿de qué sirve esto? pero finalmente toda la IA en este caso chat GPT de OpenAI o también la de la competencia que es Gemini acuérdate que es un punto de partida no es que ya te haga el trabajo ¿no? pero si yo hubiera necesitado hacer esta presentación sin Copilot pues me pongo a ver por ahí algunas a leer algunas notas artículos etcétera empiezo a buscar y a encontrar las imágenes para meterlas en mi presentación etcétera y mira ya acabó ¿cuánto? menos de 20 segundos dice ok aquí está se ha creado una presentación si lo deseas puede ayudar a reescribir diapositivas o puedes usar designer para ajustar los diseños ¿sí? ok vamos a verla voy a proyectarla para que la tengas y la veamos juntos ahí está la crisis del agua en la Ciudad de México y la animación y todo está ahí pues no sé qué eso no es bueno bueno ahí está ¿no? historia de la crisis del agua crecimiento de la población y reacción acelerada sobre explotación de recursos hídricos subterráneos falta inversión en infraestructura de agua no dice ninguna mentira situaciones escasez de agua contaminación de los cuerpos de agua necesidad de medidas de conservación del agua ok no ha profundizado no me ha dado una disertación ¿no? pero acuérdate que es PowerPoint Copilot Pro es un punto de partida escasez de agua potable impacto me pone unas fotos ahí bastante bonitas recomendaciones reducir el consumo de agua pues sí claro reciclar y reutilizar el agua fomentar la agricultura y la jardinería sostenible se pone una imagen implementación de políticas para cuidar el agua inversión de infraestructura de agua políticas de conversación ejemplos de conservación de agua en la Ciudad de México programas de captura de agua de lluvia sistemas de riego eficientes tecnologías de tratamiento y reutilización de agua y aquí me pone sostenibilidad y cuidado del agua en el futuro conclusiones la crisis de agua es un problema grave en la Ciudad de México es necesario tomar medidas efectivas para su resolución es un inicio no acabó el trabajo por ti no hizo Copilot Pro la chamba no por eso es el que nos van a correr a todos no es un punto de inicio buenísimo si tú eres experto en la materia posiblemente podrás utilizar esta presentación de PowerPoint como una base para ya meterle de lo que tú conoces lo que tú sabes lo que tú quieres transmitir pero posiblemente entonces bueno es un ejemplo muy simple de esto que es Copilot Pro en este caso para PowerPoint ahora no quiero guardar vamos a abrir el procesador de textos Word documento en blanco y aquí sale Copilot otra vez lo aprieto y qué onda que quieres hacer puedo chatear puedo responder ok vamos a ver algo difícil escribe una carta de renuncia diciendo que me voy porque no estoy de acuerdo con las políticas de uso de las instalaciones para descansar estoy inventando un absurdo además pon en la carta que la comida del comedor es de bajo valor nutricional que la renuncia sea para fin de mes y revocable que eso es normal y que quieres y que quiero un finiquito digno coma además de una carta de recomendación para mi siguiente empleo empleo ok enter ponte a chambear entonces bueno otra vez el prompt que lo hice muy exagerado le puse ahí para que valga la pena esto está generando la carta y no es que ya la agarras y la man no acuérdate que no pero si tienes la idea de lo que quieres lo puedes generar de forma muy fácil y en este caso Copilot Pro te ayuda a ver ya está acabando esta respuesta no se basa en el documento estimado nombre de jefe ok voy a copiar ya me hizo aquí el texto voy a copiar y lo voy a pegar aquí en el documento y lo hago más grande para poder leer cómodamente ahí está dice esta respuesta no se basa en el documento ok esto déjame quitarlo estimado por medio de la presente me dirijo a usted para presentar mi renuncia irrevocable al puesto que desempeño en esta empresa con efecto a partir del último la razón principal de mi renuncia es que no estoy de acuerdo con las políticas de uso de las instalaciones para descansar no hizo nada nomás lo copió y lo puso además considero que la comida del comedor es de bajo valor nutricional no aportó nada agradezco la oportunidad que se me brindó para trabajar en esta empresa espero que mis salidas se realicen en los mejores términos solicitó un finiquito digno o sea no hizo nada excepcional simplemente lo que yo escribí lo pasó para acá en términos bonitos entonces bueno es un punto de partida claro que le pedí una cosa muy simple no le puedo poner otra vamos a pedir otra cosa vamos a cerrar esto redacta un contrato de préstamo de una computadora por un mes con detalles de que debe regresarse sin datos muy simple muy escueto mi prompt está trabajando vamos a ver que nos dice o pilot también sirve en excel también sirve en bueno en powerpoint excel word powerpoint excel y otras aplicaciones que incluye 365 dice ok objeto del contrato ok déjame copiar todo esto ok voy a copiarlo ahí está voy a hacer más grande el texto para poder leerlo todos juntos de la mano este contrato de préstamo de computadora del contrato celebra el día fecha tal nombre del prestamista objeto del contrato el prestamista presta al prestatario una computadora marca y modelo por un periodo de condiciones de uso el prestatario se compromete a utilizar la computadora de manera responsable y a no instalar software no autorizado ni realizar cambios en la configuración del sistema ya lo puso de su cosecha devolución al final del periodo de préstamo el prestatario deberá devolver la computadora al prestamista en las mismas condiciones en las que recibió sin ningún dato personal o información un par de ejemplos la verdad es que muy simples que funciona así hice unos ejemplos muy sencillos acuérdate que también está el componente designer que te permite ya crear muchas imágenes a partir de un prompt también y yo creo que te conviene o no Copilot Pro depende de que hagas por supuesto si te dedicas a crear muchos documentos o quieres refinar algunos documentos que ya tienes escritos te puede decir que los leyes los reescriba o los ajuste los cambia el tono etcétera en el caso de PowerPoint sin duda es yo lo voy a usar lo voy a usar porque hago presentaciones y de repente empiezo de cero de cero así en blanco y empiezo a escribir y a buscar imágenes esto te ahorra tiempo por lo pronto las imágenes que vimos en este ejemplo que te puse muy fácil están muy bien ya el texto obviamente le falta que le metas tú de tu cosecha por algo tú vas a presentar algo y en el caso de Excel hay herramientas de análisis de los datos que tiene que ver mucho con el contenido de la hoja de cálculo porque si no pues digamos no es sencillo decir a ver arréglame esta hoja de cálculo si la puede poner muy bonita pero lo que tú quieres es ver los datos conocer que hay por dentro así es que bueno este fue un demo de Copilot Pro para Microsoft 365 avísame o platícame si te interesa contratarlo para qué lo usarías igual tu compañero contratan ya todos lo tienen en fin gracias a Microsoft por la clave para usar Copilot Pro antes y espero tus comentarios por aquí nos vemos con más contenido para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!